Hola que tal amigos de Faul y Cuenta, bueno pues no necesita presentación, estamos con uno de los jugadores históricos para el básquetbol mexicano, él se llama Horacio Llamas y bueno pues amablemente nos ha cedido unos minutos de su tiempo para platicar de básquetbol y de muchas otras cosas, de espectáculos, de todo Horacio, te agradecemos realmente el favor de estar acá con nosotros platicando de básquetbol y bueno pues en una nueva faceta que tú tienes, ahora es entrenador de un equipo asistente, de un equipo como Pioneros y que bueno pues es un proceso en el cual estás iniciando. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Saludos, sí es un proceso no tan fácil porque la mitad del equipo yo jugué con ellos el año pasado y durante estos últimos años y muchas veces me hablan como jugador y a veces yo también quiero que me hablen como jugador, que me tengan esa confianza, pero sí tengo que aprender a poner esa línea y ayudarlo, ayudar al equipo que es lo más importante aquí. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, de ponerte los zapatos para jugar, el short, todo esto, a de repente tomar apuntes, estar con saco y corbata, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Lo más difícil es el saco y la corbata, no, fíjate, sí me gusta, siempre me ha gustado, me ha gustado siempre estar ahí tratando de ayudar, viendo cómo están las cosas, lo que hace el equipo contrario, etc. Pero sí, yo estudié para eso, ahora todos los años voy a estar actualizándome y mejorando, aprendiendo de los entrenadores con los que estén. Y te digo, es un proceso raro porque no tanto el apuntar y en ver eso, sino el trato con los jugadores y no aprendes de que de repente te hablen de la manera que te hablan como jugador y a veces quieres marcar esa línea de respeto. Y a veces yo también le hablo como jugador, entonces estamos aprendiendo este año a tener esa línea marcada, pero en lo demás sí estoy aprendiéndole mucho al entrenador del equipo, a Manolo, que tiene una experiencia muy grande. Y poco a poco, ¿no? Y subiendo y ser de ayuda para nuestro básquetbol nacional. Hablando de este tema del básquetbol nacional, Horacio, ¿cómo ves ahora lo que se está haciendo? Después de un poco más de 10 años de una liga que ha tenido sus explicaciones, ha habido competencias internacionales y ahora un proceso para jugar un mundial, ¿qué te dice el entorno del básquetbol mexicano? ¿Y qué ves a futuro para que se mantenga y pueda crecer, obviamente? Que siga con las competencias internas, que se siga mejorando el nivel aquí en México, no solo en el nivel de la liga profesional, sino colegial, que sigamos produciendo jugadores nosotros aquí. Sí, lo bien cierto es que están traiendo o están muchos jugadores mexicanos en la selección, que yo no le veo ningún problema, yo lo veo que es una competencia para nosotros, para los jugadores mexicanos, para que se mejoren y se ganen en un lugar, ¿no? Va a haber tres torneos este año muy importantes y yo creo que la selección va a estar conformada por 25 jugadores al principio para que el entrenador se dé cuenta cuáles pueden ir a España, pero también para que no se desgasten los jugadores que van a ir a España, valga la redundancia, y tengamos un buen desempeño en los torneos que vamos a tener, que son centroamericanos, centrobásquet, creo. Y bueno, Horacio, también preguntarte un poquito de, hablamos que te gusta la lucha, que tienes amigos inclusive en este medio, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué te gusta comer, qué te gusta leer, todo esto? A la gente le gustaría saber un poquito más de esta faceta, no del basquetbolista, sino de Horacio Llamas. Muchos van a decir que me gusta comer de todo, que me dicen gordo. Me gustan mucho los camarones, de cualquier tipo, así como el que salía con Forrest Gump, de cualquier tipo yo puedo comer, me gusta mucho estar con mi familia, me gusta mucho el cine. Ahora que dices de la lucha, cuando vamos a Guadalajara en el verano, nos llevan a las luchas allá y vamos a ver, se divierte mucho uno. Tengo un conocido que también siempre fue mi ídolo de las luchas, que es el Blue Demon y ahora el Blue Demon Junior, que le envío un saludo. Y no, nada, siempre en diferentes cosas, que sean familiares. Soy mucho, mucho de estar en familia y me advierto, ¿no? En Cancún salimos mucho a conocer las diferentes partes turísticas y... Es un lugar donde se sufre mucho Cancún. Sí, hemos sufrido. No, la ventaja de vivir ahí es de que escoges el día para ir a visitar diferentes cosas y no que tienes que verlo en una semana todo. Es un lugar maravilloso y aparte también no voy a olvidarme de dónde soy porque me van a regañar. En Sinaloa también, extraño mucho Sinaloa. En el verano siempre voy al Rosario Sinaloa para visitar a mis amigos, a mis familiares y aprovecho para hacer un campamento siempre con los niños de ahí de Sinaloa. Este año está proyectado hacer dos o tres campamentos en diferentes ciudades de Sinaloa y estoy muy contento porque sí tenemos el apoyo del gobierno estatal ahí también. Y eso a mí me tiene muy contento porque a mí cuando yo estaba creciendo nunca había alguien que fuera ahí a tratar de ayudarnos. Algo diferente de lo que se ve al día con día, ¿no? Y siempre me acompaña Tomás Canizales que jugamos juntos y ahorita es un entrenador mexicano que se hizo en la escuela en España. Entonces, muy bien, me gusta siempre estar ayudando, conviviendo también con niños. Bueno, pues ahí tienen parte del perfil de un jugador histórico, como les decía al principio, para nuestro básquetbol. Y también, pues, padre de familia, ahora asistente y que compartió esto a través de Faulicuenta. Horacio, te agradecemos mucho y mucha suerte para tus nuevos proyectos. Gracias, saludos a todos, estén bien. Gracias. 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 Gracias.